Buenas tardes compañeros y compañeras. La revolución es el sentido del momento histórico. Revolución es luchar y trabajar sin descanso para transformar los sueños de justicia y hacerlo realidad. La revolución es la cultura, es la educación, es la esperanza, es el compañerismo. La revolución son los arriateños y arriateñes, los vecinos de la comarca que han luchado año tras año en sus centros de trabajo, en su casa, en su vida misma, por conquistar derechos para la clase trabajadora. Y revolución soy ustedes, que dais un ejemplo año tras año, todos los unos de mayo, para mantener vivo esta fiesta y este día de reivindicación. Por eso, antes de nada, os quiero dar un aplauso y que nos demos todos un aplauso, porque el Partido Comunista sigue año tras año manteniendo viva la llama del Día de los Trabajadores. Y un pueblo con sentido común de la historia tiene que proponerse conquistar todos los derechos y todo lo que se ponga por delante, pase lo que pase y pese a quien le pese. Y para ello tenemos que tener claro quién tenemos enfrente. Estamos perdiendo derechos laborales, estamos perdiendo libertades, estamos perdiendo democracia y eso tiene nombres y apellidos. Uno es el Partido Popular y otro es Vox. Pero también tenemos que señalar al Partido Socialista Obrero Español, no solo en arriate, sino en Andalucía y en el Estado. Porque siempre, siempre que la izquierda, que los movimientos sociales y que el sindicalismo de clase nos entregamos y nos pusimos en manos del sistema y en manos del PSOE, siempre acabamos derrotados y siempre desmovilizamos a nuestras bases y a nuestra militancia. Por eso nosotros desde el CGT decimos unidad, sí, unidad por las cosas concretas y por los problemas concretos de cada vecino y vecina de arriate. Unidad con los autónomos, unidad con los estudiantes, unidad con los agricultores, con los campesinos, con los trabajadores de la construcción, unidad con la juventud. Unidad con los autónomos, unidad para transformar y para luchar codo con codo y para solucionar todos los problemas que nos pongan por delante. Por eso tenemos que sentir esa necesidad, pensarla y proyectarla. Porque si no lo sentimos y simplemente lo hablamos y no lo hacemos, no vamos a conectar con nadie. Por eso, vecinas y vecinos de arriate, tenemos que sumar, tenemos que sumar codo con codo para cambiar la realidad de este municipio y para luchar por cada derecho laboral de los trabajadores y trabajadoras. Nada más, compañeros y compañeras, ¡viva el 1 de mayo! ¡Viva!